Por favor, Ash, me duele pensar en eso, sin comentar. ¡Ay, no sé qué le picó! Tengo la solución, tan solo atraparé a Purlón y eso será todo. ¿Ah? ¿Por qué quieres atraparlo? Para criarlo y convertirlo en un lindo y dulce Pokémon. ¿En verdad tienen que confiar en mí, sí? Si estás tan segura, un nuevo significado de mal gusto. No, aquí voy. Voy a ser maestra dragón, así que voy a criarte para ser buena.